Estando contigo Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo Arruinando esta vida que llevo y no puedo vivir Eres luz que ilumina mis noches en mi largo camino Y es por eso que frente al destino yo quiero vivir Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz musical Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello Al menor movimiento de tu cuerpo al andar Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal De un tipo como yo De un loco enamorado Que con tenerte a ti Tiene el mundo en sus manos Que le pide a la vida nada más Tu vida Que se juega la suerte y nada más Por verte Por verte De un tipo como yo Amante improvisado El que te sabe amar Y no tiene un centavo Que no puede ofrecerte más Que su cariño Y no quiere perderle Y siempre está contigo O me quieres O me dejas O te tengo que olvidar Para estar así contigo Yo prefiero terminar Que te quiero Tú lo sabes Pero el juego no me va Y seguir con tus caprichos Y tu forma De pensar Dime de verdad ¿Qué has sentido conmigo? Si he sido tu amante O he sido tu amigo Quiero convencerme De que algo ha quedado De todo lo bueno Que he dado de mí Dime si mentías Cuando me abrazabas Y al darme tu cuerpo Después Me engañabas Pues con tus caprichos Y tus devaneos Ya no sé decirte ¿Qué pienso de ti? Eso que llaman amor Mi corazón lo sintió No más contigo A nadie puedo querer Con nadie puedo yo estar No más contigo Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti Es tan difícil vivir Sin tu cariño Ven a calmar mi dolor Ven a mis noches De amor Quiero sentirte otra vez Como la última vez No más contigo Hipocresía Morir de sed Temiendo tanta agua Morir de amor Fingiendo Estar alegre Queriendo amar Y estar Indiferente Indiferente Hipocresía En mi sonrisa ¿Dónde escondo el llanto? Mi cuerpo tiene Aquel perfume tuyo Que me recuerda Cómo estoy sufriendo Y que de celos Estoy muriendo Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido Que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Yo te pido Que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Aunque he sido Tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú Mi mundo Si he sabido Tanto tiempo amarte Sabré olvidarte Como lo haces tú Si he sabido Tanto tiempo amarte Sabré olvidarte Como lo haces tú Yo te juro Que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Con las alas marchitas de volar Volver Con los ojos Cansados de llorar Sentir La nostalgia de tu amor Que lo esperó La tristeza del recuerdo Que quedó En mi joven corazón Entere Que vivir en esta vida Sin tu amor Fuiste arena Que en mis manos Se escurrió Y que el viento Se llevó Pensar Que tuve tantas ansias De querer Y que quise Tanto mundo Recorrer En mi loca Juventud Hoy sé Que tal vez No vuelva a hallar Otro querer Que quizás Tu fuiste La última mujer A quien pude Yo querer A quien pude Yo querer Era una noche De luna Naila lloraba Ante mí Ella me dijo Con ternura Que me amaba Con locura Yo le pregunté Por qué lloraba Y ella me contestó Así Ya Mis caricias No son buenas Ya no soy Naila para ti Ya Me entregué Con otro Hombre Ya no soy Naila para ti Naila ¿Y por qué Me abandonas? Tonta Si bien sabes Que te quiero Vuelve a mí Ya no busques Otros senderos Te perdono Porque sin tu amor Se me parte El corazón Una tercera persona Viene a estorbar Nuestras vidas Viene a hacer gozar La tuya Pero entristece La mía Tal vez sea Imaginación Con fatal Presentimiento Que una tercera persona Me está robando Me está robando Tus besos Entre tú y yo No diría Existir Traición Ni engaño Le has admitido En tu vida Y me estás Haciendo daño Haciendo daño Haciendo daño Quiero amarte Como el pintor ama el cuadro En que su amada plasmo Quiero amarte El embrujo de tus ojos Grabarlo en mi corazón Quiero amarte Como ama el campesino Los gritos del cacerío Quiero amarte Y que me quemen tus besos Como el sol En el destino Yo te amaré Toda la vida Yo te amaré Hasta el final Te quiero hacer Mi compañera Vente conmigo Feliz Serás Te llamo Para despedirme Pues hoy Me alejo de tu vida Lo nuestro No tuvo sentido Te quise Y fue tiempo perdido Y fue tiempo perdido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé ¿Por qué? Estoy yo aquí Llorando por ti Si ya te olvidé Estoy yo aquí Llorando por ti Si ya te olvidé Que has dejado de amarme Y no sientes besarme Yo lo comprendo Yo lo comprendo Que de mí te cansaste Que otro amor encontraste Yo lo comprendo Porque todo en la vida Aunque sé que lastima Lo que empieza Termina Y no tengo derecho Y no tengo derecho A tenerte en mi lecho Aunque sangre Mi herida Haces bien en marcharte ¿Para qué complicarte? Yo lo comprendo Sé feliz en tu anhelo Si cambiaste de cielo Yo lo comprendo ¿Pero cómo le explico A mi corazón Cuando extrañé las noches Tu piel, tu voz Y latiendo pregunté ¿Por qué razón Tú de mí te alejaste? ¿Pero cómo le explico A mi corazón Mi vergüenza Mi vergüenza de verte Con otro amor Que te dio lo que ya No te diera yo Que fallé Como amante Porque te quiero tanto Me voy Llevo el corazón Alegre No importa Que esté llorando Déjame Yo soy así Quisiera verte Quisiera verte Otra vez Mas tus ojos Me hacen daño Y por qué Te quiero tanto Prefiero Decirte adiós Pero estarás Pero estarás Siempre conmigo No dejaré Que te aparten De mí Perdóname Si es que te quiero tanto Porque prefiero Decirte adiós Como es hacer tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Como deseo Como deseo ver la luz De la mañana Y junto a mí Sentir aliento De tu boca Como deseo ser aquel Que compartiendo está tu amor Y está bebiendo que la lis De maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Mas si estoy lejos Mas yo sufro Porque aunque sea de tu voz De tu figura De tu andar Hoy me alimento Y me mantengo Hoy daría yo La vida Por no verte más Te lo juro por Mi vida Quiero ya olvidar Hoy daría yo La vida Por no verte más Te lo juro por Mi vida Quiero ya olvidar Y cuando me entere Nunca más veré Aquellos ojos tristes Que yo tanto amé Pero late en mí Pero late en mí Un corazón Enamorado Que habla Siempre Así Hoy daría Yo la vida Por tu amor Por tu amor De ayer Hoy daría Yo la vida Por volverte A ver Mi vida Con esta Esa Me Mi 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 Mu Mi 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 Gracias.